Ok, ¿esto qué dice? ¿Cómo dice? Ahí me va a tocar tomar una decisión aunque me duela No aguanto más esta situación tan tonta Que tú me quieres, eso lo sé bien de sobrar Ay, pero esos celos tienen en aquella historia Y dime quién se va a aguantar putos amores así Que me celen, que me llamen, que me busquen cuando estoy bebiendo mujer Que no puedo ni un minuto divertirme porque ya te estoy siendo infiel Que no puedo ni un minuto divertirme porque ya te estoy siendo infiel Y si me pongo una pinta, llévelo, 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 llévelo Si no, si para ti, toma una decisión por el bien de los dos O déjame la cena despedida con esta canción Y si me pongo una pinta Se pone a pensarlo conmigo Y si tú cante cuando no contento se imagina ¡Cuánto! 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 Y solo espero que sea realidad No una ilusión Porque hasta la vida me alegraste Con tu linda forma de tratarme Y es una nueva oportunidad Al corazón De poder volver a enamorarte Sin temor a leer de equivocarme Venita la hora en que nos conocimos Solo dice luz a mi otro camino Oye, ven, ven Todo el sufrimiento Y me la juego toda por estar contigo Y porque seas tú dueña de mi destino Que me tiene preso De tus sentimientos Que debilita el alma entera Cuando me miras ahí Me quedo sin hablar Tantas heridas Borraste un día de mi existencia Y como dice Sé que todo mi estrope no da Y lo que te digo no es broma Y puedo gritarlo Que todo se entere Y que tu amor Me hace perder la razón Pero que se sienta Te la juego toda Calicane Te la jugaste con el semestre Y me pediste que no te volviera a buscar Pero tú sabes bien que te tengo que hablar No soy capaz de pasarme ni un día sin ti Escúchame un momentico Te quiero explicar Por un fin de semana que no te llamé Ni seguida pensaste que te silimpié Si andaba con mis amigos hablando de ti Te conté cuánto te quieren Como dice La que más quiero Lo único que yo llevo dentro Que si me das un beso con esto muero Que hay que dormir con tus labios quiero Ay, la que me se laje Va a salir a buscarme por el valle Por cosas malas que la gente inventa Y que toco contra por la calle Pero es mentira Tú eres la que yo más quiero La que yo prefiero La que llevo dentro Dentro de mi corazón Ay, la que más quiero Mira lo único que yo llevo dentro Que si me das un beso con esto muero Hay que ir a dormir con tus labios quiero Y que hay que dormir con tus labios quiero Y que hay que dormir con tus labios quiero Por cosas malas que la gente inventa Y que toco contra por la calle ¡Qué bonito, hombre! Es un piano nuevo La, 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 la La, 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 la ¡Ay! Ayyy Mazarin ¡Otra vez! 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 Y yo le voy a mi goza y baila Porque terrormente bailaba Miren las cosas de la vida Cómo cambió el mundo De aquella muchacha increíble Se perdió el orgullo Y por un viajecito quise ver extranjero Vino tan formal y no quiere ni hablar Entonces le dije en cintres de pueblo La buena costumbre no debes cambiar Pero me parece que oyó mi consejo Y ahora todo el mundo empezó a saludar Tú puedes ser reina, puedes ser modelo Pero nunca dejes de ser popular Y ya no es bandidosa y baila Baila vallenato Porque terrormente bailaba Dice ¡Vamos! 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 ¡Vamos!